Grandes y majestuosos decorados, multitudinarios repartos con centenares de extras, localizaciones a lo largo y ancho del mundo, modernísimos efectos especiales. Esa es una forma de hacer cine y otra, justo la contraria, la que ha elegido el director Bilbaino Aritzubiaga para rodar con la productora Basque Films su primer largometraje. Porque, atención, toda la historia transcurre en el interior de una limusina y está protagonizada de principio a fin por una única actriz, Paola Montempi, con esa cara que le habrá pasado. Con rodillas, espalda, de todo. En esta limusina pasan muchas cosas. Solo se sabe cómo comienza, que es que soy una actriz que me va a dar un premio a toda una carrera. Entro en la limusina que me va a llevar a la gala, de repente se cierran las puertas, no funciona el móvil y me empieza a hablar una voz. Y se empiezan a ocurrir cosas. Tras cosechar cerca de un centenar de premios con sus dos primeros cortos, rodado uno en el interior de un turismo y el otro dentro de una autocaravana, Aritzubiaga ha decidido ampliar los límites de su plató hasta toda la largura que dé el interior de una lujosa limusina, donde trabajan como sardinas en lata todos los miembros del equipo de filmación. El concepto del diseño de la limusina, en general queríamos que fuese sugerente. Queríamos recrear este entorno de forma realista, pero al mismo tiempo, y según avanza la historia, iba entrando el thriller, el misterio, el propio decorado fuese de alguna forma cambiando, haciéndose más opresivo y también adquiriendo formas, no tanto de limusina, sino de otras cosas. El ataúd de cristal se titula la película y de ahí pueden ir deduciendo ya detalles de un guión que, a caballo entre el thriller y el género de terror, plantea un laberinto de espejos y reflejos donde se confundan la verdad y la mentira. El rodaje está siendo un poquito claustrofóbico, como es para el personaje estar metido en la limusina durante toda la película y también un poco lo que va a sentir el espectador cuando lo vea, un poquito de claustrofobia. Distinguido por la prensa norteamericana como uno de los valores emergentes del cine español, por su dominio de esos ambientes intrigantes, opresivos, tenebrosos, el realizador Bilbaino, junto a su inseparable iconista Hittor Eneriz, afronta en este trabajo un desafío equiparable, en lo arriesgado, al que en su día se enfrentó Mercero con su mítica, la cabina. Precisa por ello planificar muy bien cada fotograma del filme. Al mismo tiempo que la historia transcurre en una localización, sí que es cierto que el guión está lleno de vericuetos y de giros que serán bastante inesperados para el espectador. Y bueno, a modo de resumen un poco de todo, podemos decir que la intención es demostrar que el infierno cabe dentro de una limusina. Si los hermanos Marx lograron alcanzar el cielo del séptimo arte, apretujándose todos en el interior de un minúsculo camarote, ¿por qué Zubillaga no va a lograr describirnos el pavor del infierno sin necesidad de salir de una simple limusina? Próximamente, en los mejores cines.